Hola amigos como están bienvenidos nuevamente a mi canal estoy muy contenta de saludarles nuevamente de vernos aquí y saludarnos estoy muy feliz porque ya somos más más de mil suscriptores aquí en el canal amigos la familia está creciendo mucho de verdad me siento muy contenta porque eso quiere decir que les gusta el contenido de mi canal los vídeos los temas que manejo aquí en esta plataforma y la verdad me pone muy muy contenta amigos y también agradecerles sus comentarios sus likes en el último vídeo en el anterior vídeo que subí que fue algo un poco pues deprimente un poco mal para mí y me di cuenta que a muchas personas les ha pasado lo mismo han pasado por un proceso pues difícil sobre asaltos delincuencia y todo esto y la verdad amigos y me puse a leer todos sus comentarios y es lamentable que vivamos esto o esta experiencia que no les recomiendo si no lo han vivido la verdad ojalá que jamás la pasen que jamás la vivan pero bueno si es una experiencia pues muy difícil y a veces traumática amigos pero el día de hoy quiero enseñarles este nuevo vídeo pues me fui de vacaciones a una ciudad que está en el estado de veracruz aquí en méxico es una de las playas más bonitas que tenemos aquí en méxico una playa increíble que no es tan conocida en el país como lo que es acapulco cancún o los cabos esta playa apenas bueno yo la conozco hace muchos 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 años porque bueno mis papás en así nacieron ahí entonces pues ya tengo mucho tiempo yendo esta playa visitándola pero en esta ocasión se las quiero enseñar quiero mostrarles un poco más de esta playa tan hermosa que está muy cerca de la ciudad de méxico a escasas tres horas y media de la ciudad de méxico incluso más cerca que acapulco si les recomiendo que si van a una playa que no esté tan lejos de la ciudad esta es la más cerca la más cercana y bueno pueden irse a disfrutar a vacacionar les muestro un poco de esto en este vídeo porque nos fuimos de vacaciones pues es un blog un poco divertido quiero enseñarles un poco más de lo que viví y pues aquí se los muestro amigos vamos adelante muy bien amigos pues estamos aquí ya en el coche estamos ya viajando directamente hacia Veracruz estamos pasando en estos momentos por unos túneles que están aquí precisamente en la autopista que bueno estos túneles son nuevos aquí nos ayudan mucho a aportar lo que es la distancia la hora está increíble amigos y pues ya deseo comenzar a llegar porque ya no surge llegar a la playita ya estamos ya casi saliendo del túnel aquí en la autopista para pronto llegar estamos todos amigos aquí ya estamos aquí en la carretera estamos aquí en la autopista y pues ya vamos con todo para para poder llegar pronto a tuxpan veracruz amigos les comento que vamos a una playa muy cercana a la ciudad de méxico es la playa más cercana a la ciudad si yo sé que antes era lo que era el puerto de acapulco pero bueno gracias a estas autopistas a que ya se cortó la distancia pues ahora esta playa de tuxpan veracruz es la más cercana a la ciudad de méxico aproximadamente serán tal vez dos horas y media o tres para que lleguen de la ciudad a la playa al puerto de tuxpan veracruz amigos la verdad se los recomiendo mucho porque está increíble porque está increíble y pues ya casi vamos llegando amigos ya llegamos ya estamos aquí en tuxpan veracruz amigos ya estamos aquí en tuxpan veracruz quiero que vean este hermoso río y el sol que nos espera el día de hoy amigos estoy comiendo sacagüil este es una comida típica de este lugar es un tamalito está hecho con masa tiene carne de puerco chilito y está sabroso y 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